Comienza la gran recogida de alimentos que organiza Caritas. En todos los supermercados de nuestra localidad, durante todo el día de hoy y mañana, se pondrán a la puerta voluntarios que recogerán alimentos no perecederos y de primera necesidad. Recogemos los alimentos que cada persona pueda, con lo que pueda colaborar. En principio es leche, legumbres, conservas... Es un poquito cada uno lo que pueda. Todo lo recogido será distribuido a través del economato del que dispone Caritas en Aranda, para aquellas familias que realmente lo necesiten. A su vez, jugadores del balón Manovilla de Aranda y el de la Arandina estarán ayudando a los voluntarios y colaborarán en la recogida de alimentos.